¡Hey gente! Bienvenidas, bienvenidos al cuarto informe sobre todo lo que pasa en San Sebastián 2023, hoy para hablar de una película que compite en la sección nuevos directores, la película se llama La Estrella Azul y su director Javier Masipe, en esta película vamos a conocer la historia de dos hermanos que infortunadamente se suicidaron pero tuvieron una banda de rock muy influyente y muy importante en la ciudad de Zaragoza, la banda se llamó Mas Birras y ellos influenciaron todo lo que fue después los héroes del silencio y su cantante muy conocido allá en nuestro país Enrique Bumburi. Desde que tenía 13-14 años ya con una cámara que tenía un amigo hacíamos cortometrajes editando en la propia cámara y le fui pillando el gusto a eso y también me gustaba mucho la música yo soy músico entonces de alguna manera me gustaban las artes digamos en general entonces cuando llegó el momento de decidir qué estudiar yo ahí todavía no tenía digamos clarísimo el hacer cine porque claro tampoco sabes hasta qué punto algo te gusta hasta que lo empiezas a hacer pero me decidí un poco por las dos cosas por tanto por el cine como por la música porque como era obligatorio ir a Madrid a estudiar porque en mi ciudad no había escuela de cine era una oportunidad ir a Madrid también para poder desarrollar una carrera musical mejor digamos no empecé a estudiar cine pues ya me entusiasmé no y enseguida fui haciendo cortometrajes mientras mis estudios tuve la suerte de que tuvieron algunos premios con lo cual enseguida estaba trabajando profesionalmente a la vez que estudiaba y bueno y así una sucesión de hechos hasta llegar aquí la verdad que he tenido mucho vínculo con latinoamérica en primer lugar mi primer viaje fue a cuba porque yo estudié un curso de unos cuantos meses en la escuela de san antonio de los baños y al poco de volver de cuba tuve la suerte de que me hicieron un encargo de un documental para filmar en ecuador precisamente en la frontera con colombia en sucumbíos en la zona del putumayo y bueno pues pasé ahí también un mes y ya creé un vínculo muy fuerte además con esa zona porque fue un documental que tenía mucho contenido emocional se llama adiós padrecitos el documental y ya mi tercer viaje fue a argentina precisamente cuando empecé a escribir el guión de la estrella azul porque quería repetir el viaje que hizo mauricio la primera semilla fue hace 18 años porque en uno de mis primeros cortometrajes le pedí permiso a la madre de mauricio de la persona a la que está inspirada la película para permiso para poner una canción en uno de mis cortos entonces ella lo vio este cortometraje le gustó mucho y me dijo que me dio ya la idea que creía que la historia de sus hijos que es una historia muy triste muy dramática podía dar para hacer una película no fue un proceso muy largo porque primero hice muchas entrevistas de documentación para conocer la historia hice ese viaje argentina me costó encontrar productores y bueno ya cuando conseguimos productores conseguimos la financiación tuvimos la mala suerte que la película empezó a firmarse en 2020 y ahí llegó la pandemia y se paró todo el tercer día de rodaje yo tengo fe de que es una película que no sólo gusta a los cinéfilos sino que creo que va a gustar al público y espero que se pueda ver en muchos países muchas gracias por ver estos informes gracias al canal del congreso al canal zoom y a los otros canales regionales que nos están emitiendo con la cámara de patricia menjura y el sonido de alejandro molano desde acá donostia no se olviden que bogotá y colombia son cine hasta luego no no